No, 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 no El 59 No, 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 no Quisiera cogerte más de la mano, pero es que no puedo Y no te miento, mami, que te extraño, eso no lo niego Ojalá que esto no termine nunca Eres lo mejor niña que yo tengo Yo sé que ahora es porque estás muy lejos, por eso me ciego Y no me gusta, mami, el color rojo Pero qué lindo se te van los labios Que si te hago mayor que el amor es lo que siento, así es que es obvio Quiero que tú seas el amor de mi vida Y juro, mami, que no te haré daño No te miento, con cojones te extraño En este ladrillo no hay salida De mí nunca estarás a arrepentir Síguenos y todo lo que te mereces Pero tengo ganas de hacerte feliz De mí nunca estarás a arrepentir Con sentimiento Ojalá que esto no se termine nunca Eres lo mejor que me ha pasado a mí Y diga, y diga, ¡bam! Sé que no fui el primero, pero seré mejor Que él sea mi paciente, pa' yo ser tu doctor Soy ese jardinero que se pincho con tu flor Era lo contrario, mami, tú no me rompiste el corazón Para un condenado siempre va a haberle un perdón Para los errores siempre hay explicación Y entre nosotros nunca hay una confusión Y no me gusta, mami, el color rojo Pero qué lindo se te van los labios Que si te hago mayor que el amor es lo que siento, así es que es obvio Quiero que tú seas el amor de mi vida Y juro, mami, que no te haré daño Yo no te miento con cojones, te extraño En este ladrinto no hay salida De mí nunca estarás a arrepentir Oye, 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 Rayle Oye, me haces promoción Eh, chiquitito, yo tengo talento Y hace pena te como leo, bro Oye, 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 oye Que yo no creo en tu homo Que yo no creo en tu banda Para fuego, todo el mundo Fuego, bolanga Y no me gusta, mami, el color rojo Pero qué lindo se te van los labios Que si te hago mayor que el amor es lo que siento, así es que es obvio Quiero que tú seas el amor de mi vida Y juro, mami, que no te haré daño No te miento con cojones, te extraño En este ladrinto no hay salida De mí nunca estarás a arrepentir Oye Y todo el que está enamorado, pon la mano pa' arriba Todo el mundo es incerto De mí nunca estarás a arrepentir Sé que no siento lo que te mereces Pero tengo ganas de ser feliz De mí nunca estarás a arrepentir Oye, que esto no se termine nunca Eres lo mejor que me ha pasado a mí Lo mejor que me ha pasado en la vida Oye, te has demostrado que El talento se me jodan por los porros Glen Dinero, la nueva orden Oye, león de oro Galilene Music Oye, Galilene Music Oye, Galilene Pro Francisco Herrera Oye, ya que te traje un bón sorte Y te ve en el pueblo Una guacuna Vamos a costarle la gona a fuego Aunque te juro que te através del país Con la 9 eu supo Y te ve en el pueblo Nuevente Al кому Gracias.